México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo aquí desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, para todos ustedes, hombre, ni más faltaba, abrazo y saludo para todos ustedes, especialmente para mis televidentes allá, cibernautas y bueno, para todos ustedes les traigo aquí un artista de música popular, 100% montañero, mira nada más, de Medellín, Antioquia, él es Matheus. Se encuentra aquí con nosotros Charles Matheus, música popular, muy buenas tardes, Matheus, ¿cómo estás? Bueno, amigo, el wey de Jalisco, ¿no? Para mí es un placer estar compartiendo pues con vos y con todos los televidentes a nivel nacional, a nivel internacional, saludo especial para todos ellos, un placer estar, hombre, aquí compartiendo con todos ustedes. Charles, un tema con el que te identifiques, que digas, bueno, yo me siento muy bien aquí en las tarimas con este tema, ¿cuál sería? Hay una de mis canciones que se está promocionando y el título es Vete lejos, pero lejos, letra y música, arreglos musicales míos. Uy, 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 el maestro es cantante y compositor, otra rolita de la que tengamos que hablar muy pronto. Otra canción, El Tinieblo. Uy, 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 ¿cómo es eso? El Tinieblo viene siendo qué? A ver, cuéntenos porque hay algunos vatos ahí que no sabemos qué es eso, ¿eh? A ver, El Tinieblo se le llama aquí en Colombia al caimán, es decir, al amigo más íntimo de mi mujer, pongámosle así, pues así, sin especular, pues como tanto, ¿no? Uy, 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 o sea, lechero, a don Ramón allá. Ese mismo es, perfecto, a Ramoncito. Ay, 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 bueno, vamos a tener el gusto de aventarles estas rolitas en contados minutos y bueno, dinos entonces con cuál arrancamos. Y de una vez promociona tu rolita y aviéntala al público. Bueno, amigos de Mexicanísima TV, nacional e internacional, ¿cierto? Y amigos de México, oye, déjeme saludar a un personaje muy querido, a Joss de la Sierra. Y a otro gran amigo, el Rey Uribe Sánchez. Para ello, un saludo de todo corazón, amigos por redes sociales, pero hemos hecho una empatía muy bonita. Para sus programas y me suenan ese Vete Lejos para Rey Uribe y mi amigo Joe suenan Vete Lejos, pero lejos. Entonces, esta canción Vete Lejos vamos a promocionarlas. Gracias a vos, hombre, gracias a este gran amigo, el buey de Jalisco, que me da esta oportunidad de brindarles a todos ustedes esta obra musical Vete Lejos, pero lejos. En un momento regresamos con más. Estás viendo Mexicanísima TV. Me pides que te perdone después que yo en ti confié. También pides que lo olvide y engaños no olvidaré. La traición que tú me has hecho de ti nunca la esperé. Y por algo así tan vil contigo no volveré. No me pidas que lo olvide, que eso no va a suceder. Si me traicionaste ahora, pasará una y otra vez. No sirvo para hipocresías, que lo sepas de una vez. Y es que de hoy en adelante no quiero volverte a ver. ¿Cómo quieres que perdone un engaño así tan cruel? Que te quede claro esto, me perdiste por infiel. No soy juguete de nadie, tengo orgullo, bien lo sé. Valgo mucho, entiende eso y tengo dignidad también. Vete lejos, pero lejos, aquí no hay nada que hacer. No entendiste mi cariño y el amor que te brindé. Creo que no soy el culpable, pues no fui yo el que fallé. Ve que el destino te cobre y creo que te lo mereces. No me pidas que lo olvide, que eso no va a suceder. Si me traicionaste ahora, pasará una y otra vez. No sirvo para hipocresías, que lo sepas de una vez. Y es que de hoy en adelante no quiero volverte a ver. Vete lejos, pero lejos, aquí no hay nada que hacer. No entendiste mi cariño y el amor que te brindé. Creo que no soy el culpable, pues no fui yo el que fallé. Ve que el destino te cobre y creo que te lo mereces. No me pidas que lo olvide, que eso no va a suceder. Si me traicionaste ahora, pasará una y otra vez. No sirvo para hipocresías, que lo sepas de una vez. Y es que de hoy en adelante no quiero volverte a ver. Uy, 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 qué rolita. Bueno, y continuando aquí en Mexicanísima TV, ¿cuál sería la segunda rolita? Y aventémoslas de una vez, hombre. El tinieblo. Lo que estamos hablando del lecherito, del que toca la puertica, del Ramoncito, aquel que llega cuando uno sale, cierto, a trabajar. Pero, oye, eso no ocurre, pues, en México ni en Colombia. No, no, eso ocurre como en otros países, cierto. Porque no, eso casi no se ve. Eso no se ve casi. Yo sé que los que van a escuchar esta canción van a decir, no, eso no va conmigo, ¿qué tal? No, para nada. Eso no ocurre, eso no ocurre. Eso me pasó a mí y al chavito del ocho. A nadie más, a mí y a él nada más. Cuidado, pues, a ustedes, no. Entonces, el tinieblo. Una canción que habla del desamor, pues, que habla de aquellas cosas de traición, de cuernos, de cachos. Hay tantas, como tantas definiciones o tantas palabras para definir que me pusieron los cachos, que me traicionaron. Bueno, hago una pequeña colación. Que las historias de mis canciones no me las contó un amigo, no, para nada. Son historias que las he vivido en carne propia, a herida, abierta, señores. El tinieblo. Ok, para todos ustedes, el tinieblo con Matthews, aquí en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! En un momento regresamos con más. Estás viendo Mexicanísima TV.